Para analizar este tema estamos en comunicación mediante videollamada con Álvaro Gavás, él es economista. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar una vez más con nosotros. Hola, buenas noches. Un gusto enorme. Un placer. Bueno, segundo mes consecutivo, ¿no? Que se registra un nivel de baja en la inflación, aunque sigue siendo un porcentaje elevado, ¿no? Sí, bien, ustedes lo decían ahí en mi programa, tenemos dos meses de baja de los índices de inflación, pero tiene un piso alto, una gran inflación de 5% mensual, debe haber pocos países en el mundo con este indicador, pero bueno, el dato de la inflación es que hay por lo menos tres meses o dos que se comparan intermensualmente con esta baja de indicador. Si uno proyecta la inflación, está por arriba del 60% anual, lo cual, bueno, entiendo que es un problema macroeconómico, que es transversal y estructural en la Argentina y creo que el gobierno así lo entiende y debería aplicar medidas económicas más profundas, más radicales y que realmente coadyuven a un sendero a la baja de este indicador. ¿Cuántos meses de baja de la inflación se requieren para finalmente considerar que es una situación controlada? Bueno, primero tendría que haber un plan económico que vaya a ese sendero de baja, obviamente que los países, para que uno pueda tener un parangón, los países centrales, o Brasil mismo, Chile, Uruguay, son países que tienen indicadores de 1% de inflación mensual, con lo cual la Argentina tiene varios meses por delante para tratar de bajar la inflación, contenerla y bajar la inflación y tener parámetros con los países más normales o parámetros con países similares a su estructura económica. Bueno, decíamos, ¿no? En términos porcentuales ha sido de un 5,1%, pero si vamos viendo rubro por rubro, quizás los rubros más requeridos por la gente son los que más aumentaron, ¿no? Y tiene que ver con la salud, el transporte, la indumentaria. ¿Esto en qué influye, ¿no? Al momento de evaluar la situación general. Bueno, justamente, creo que estos sectores económicos donde mayor ha impactado la inflación son sectores o bienes y servicios más sensibles para la población. Son bienes y servicios de primera necesidad, lo que es alimentos, bebidas, transporte, salud, son elementos que son bienes que uno no puede prescindir para normal funcionamiento, para vivir, para tener una calidad de vida mínima. Entonces, cuando los precios aumentan en estos sectores, lógicamente que la vulnerabilidad es mucho mayor y la sensibilidad o el impacto a la población tiene un mayor peso. Pero bueno, creo, como decía antes, que necesitamos tener un plan o medidas económicas que puedan lograr contener y ir a un proceso de reducción que, a prima fase, en esta primera medida, que haya dos meses consecutivos de baja inflación, es alentador. Pero creo que no alcanza, que es insuficiente, que deberían haber, que todo el gobierno debería aplicar medidas políticas para lograr combatir este problema que tiene Argentina, que, como decía antes, es transversal y estructural. Y desde tu análisis, ¿qué medidas requieren para lograr este objetivo sin que se caiga en el ajuste? Bueno, es compleja tu pregunta, primero porque habría que separar en dos periodos de tiempo. Hay medidas inmediatas de muy corto plazo y medidas de mediano y largo plazo. Las inmediatas o de corto plazo, creo que el gobierno tiene el diagnóstico bien señalado que es justamente tratar de desacoplar los precios internos con los internacionales. Hoy hay una puja internacional muy fuerte en todo lo que son los alimentos farináceos, que son los commodities en general, y el petróleo, lo que es la energía. Si nosotros no podemos desacoplar esta influencia internacional, llámese la guerra, llámese la alta de los commodities a nivel mundial, Estados Unidos como líder a nivel mundial en el mercado, si nosotros no podemos desacoplar, eso tiene un impacto directo e inmediato en los precios nacionales. Con lo cual, tiene que haber una medida concreta, eficaz, transparente, para que podamos tratar de desenganchar esta situación. En segundo lugar, tener una política también clara en lo que es respecto a la energía en general. El petróleo es un insumo principal para la estructura productiva de Argentina y de Entre Ríos. Hemos hablado anteriormente que todo lo que es el transporte de bienes en Argentina es el 90% a través de camiones, lo cual, si uno sube el precio del petróleo, tiene un impacto directo en cualquier tipo de bien que se consume en Argentina. Eso a nivel global. Obviamente, el objetivo del Gobierno Nacional es lograr que las cifras, los porcentajes de este mes que está transcurriendo de junio sean más bajas a las que nos dejó mayo en esta primera mitad de mes, que es lo que se puede observar, ¿no? Porque siempre hay analistas que van siguiendo ese paso a paso. Sí, se visualiza una tendencia igual que el mes de mayo. Se habla de indicador o se percibe, podemos adelantar que va a rondar en el 5% en el mes de junio. Con lo cual, ese sería el piso a nivel de inflación para el mes de junio. Bien, la expectativa puesta en esto, ¿no? En ese objetivo, en ese propósito que tiene el Gobierno Nacional de poder controlar finalmente la inflación. Álvaro Gavás, economista, muchísimas gracias por este análisis y por toda la información. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.